señal clima. Sí, ¿qué tal? Susana, amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues, con el excesivo calentamiento superficial y las primeras tormentas relevantes que ocurren en varias regiones del país, existe gran diversidad en los estados del tiempo. El frente frío número cuarenta y cinco ya no avanzó más en el país y actualmente se desplaza en mares del Golfo de México rumbo a la Florida. Dicho frente frío se convertirá en frente caliente generando bastantes lluvias en la Unión Americana. La masa de aire relativamente fresco que acompañaba al frente queda en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y sigue interactuando con una línea seca y un canal de bajas presiones. Todavía se pueden dar tormentas severas en esa región del noreste. Por otro lado, sistema de alta presión en la zona occidental del país continúa favoreciendo alta radiación solar, ambiente muy seco, en los estados del noroeste, e inhibe la lluvia en el litoral de casi todo el Pacífico Mexicano. El calentamiento superficial y el flujo de humedad procedente principalmente del Golfo provoca lluvias, chubascos, y tormentas eléctricas en varias regiones del país. Ayer, varias de estas se presentaron con granizadas. La más cercana fue en Tala, Jalisco. Hoy habrá lluvias relevantes en la península de Yucatán, estados del sureste, estados del centro, Bajío, Altiplano, sierras de Sinaloa, Nayarit, y a lo largo del eje transvolcánico. Aquí en la región de Bahía de Banderas, salvo algunas nubes dispersas, predominarán las condiciones soleadas a lo largo de la jornada. La posibilidad de lluvia es poca aquí, pero aumenta en Talpa, Mascota, Mijlán, y Amaplan de Cañas. Se pueden dar algunas rachas de viento moderado en horas de la tarde. Las temperaturas máximas cercano a las playas rondarán los veintisiete grados. Ayer Las Palmas registró treinta y uno punto cuatro. La mínima ocurrida en este amanecer fue de diecinueve grados en áreas periféricas, veintidós grados en centros urbanos. Adelante, Susana.